¿Cuántas placas tenemos ya? 1536 Bien, 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 bien Ya tú sabes, parce Muerto uno Aventó Granada, wey Le aventé Granada, wey Dale, dale, dale El Albino Pro, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí a reventar, wey Es que yo creo que a ti te siguen los chinos, wey Y pues como los chinos son bien tryhards Bien EA Sports Uy, parceiro De Colombia, no Me va a dar batazos, wey Aguanta, deja, yo tengo la katana, culo No, 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 no Espérate, wey Ey, Alex, paro acá, no, wey Me viene a matar un mamón Tengo la pistolita Ya me llevo la escopeta, wey Dale, dale, tú aguanta Tú aguanta, tú aguanta más Ya encontré Voy a buscar una escopeta rápido Tengo UMP Bueno, me la voy a llevar la UMP también Ok Para nada Un huevo Un huevo azul Otro huevo azul, loco No, man Estoy farmeando huevos el día de hoy Farmele, farmele, farmele Ahí andamos farmeando Ahí está, wey Ya ¿Dónde está el vato? Creo que se fue ¿Ya lo mataron? Creo No, creo que sí Bueno, qué raro, wey El recasar aparece en militar Nos vamos en carrito o qué, wey Que si cabemos todos, wey Porque luego me dejan ahí en la mano Ah, si cabemos todos No, wey, no cabemos Ahí hay un Ah, no Es un miquito Estamos vivos, wey Ahora no se hizo la maldición de los chimas ¿Tú crees que recolectemos todas las placas que soy o valimos chico? No, yo creo que sí La vez pasada A este punto apenas tendríamos como unas 1200 placas y así lo completamos, wey A huevo Otro huevito, nice Y una pared glue, a huevo A huevo, el huevo Es que hay verdes, wey Y no sé cómo se consiguen Los verdes? Sí Sabe, wey Yo también Yo vi un video de un vato que según eso revelaba la ubicación de los huevos verdes Pero Pero es fake, ¿verdad? Eso puedo No creo que a un mato así le den toda la p*** Más bien todavía no los han puesto, ¿no? Supongo, wey Pues si nadie ha agarrado huevos, wey Yo me lo gasté tres en unitos, wey Y los recuperé en dos partidas What the f*** ¿Ya has probado a un macris? Deja de adivinar No te corre Fortnite por eso juegas Free Fire Sí, chaval Qué pedo, pinche Marco Me das botiquín, wey Ya no tengo nada de vida Ya es directo animo o miedo Ya que me den contrato así, wey Ya que me den contrato Pasó, wey Yo no sabía Yo no sabía lo que Twitch, wey Que te podían quitar el partner Sí, wey Por andar de infiel Literal, ¿no? Es como andar de infiel, wey Sí, wey Una en el día y la otra en la noche, wey No, pues está cabrón Dice Twitch No seas mamón A ver, ahí está, wey Este, pero sí te lo pueden quitar Si le juegas al verga Te quitan el partner Te dan automáticamente el afiliado, wey Por lo tanto, tampoco es como que te dejen en la ruina, wey Eh, todavía puedes seguir teniendo subs y así Pero, pues Pues ya te quitan bastantes cosillas Por cierto, gente Yo no sabía una cosa de Twitch, wey Que tú puedes darle Si tú quieres Suscripción Ya ven que yo tengo suscripción eterna, ¿no? Y yo no tengo que pagar para suscribirme Cada streamer puede hacer eso Pero con tres personas del canal, wey Y con, aparte, dos bots O sea que si yo quiero darle sub A dos bots, wey En este caso Stream Elements y Naibot Puedo hacerlo Y aparte le puedo dar sub A otras dos personas del canal Este Que yo quiera Para que tengan sub Permanentemente, wey Sin pagar Hasta cabrón, wey Yo no sabía eso, wey Me puse a leer Unas cosillas Este A mí, a mí, a mí, a mí Dice Ah, no, no Ya luego veremos Ya luego veremos A lo mejor Un sorteo entre los que lleven Un año de sub O a la verga O más de medio año O algo así, wey Tal vez estaría cagado Estaría bueno hacer algo así, wey Con los que lleven más de medio año Suscritos Sortear la sub permanente, wey Por vida Imagínate, wey No, mames Tener sub Por vida Pero yo no sabía eso, wey Apenas me di cuenta Dije Aló, burba No, mames Exclusividad, papá Si quieres Solo al rango editor Dices Sí, wey Hoy, no más Con el rango editor Puedes borrar el canal XD Dame el sub eterno a mí Dice así, wey Que querías jugar una partida Si modo, wey No me he hecho ni una kill, wey Qué mamada es esta Qué bromita es esta Tan mamona Chaval Hay gente, ¿verdad? Sí, da Qué bromita ridícula es esta O qué Ya se chingaron a alguien, wey Ya no me gusta la M60 Porque me di cuenta Que tiene Chingos de retroceso Creo que hay alguien Con silenciador O no lo está marcando En el minimapa, eh Hay algo raro aquí, wey Sí Wey, hay uno No, no, no Loco, 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 loco Me hileo rápido Ahí viene alguien, eh Tenguen cuidado, locos Parce, ¿dónde está? Parce, ¿dónde está? Loco Ahí está, wey Uy, sí, sí, sí Está ahí Muerto uno, wey Buena, buena, buena Hay alguien más ahí Buena Muerto Vamos a ver si hay alguien aquí arriba ¿No hay nadie? No sé Eh, sí, no hay nadie, wey Está despejado Nice Para ti hay una pistola de tratamiento, wey Alguien dispenda Yo, bueno, yo voy full, wey Vamos a ver qué hay aquí No te trabes cable Y anda fallando mi mouse y mi teclado, gente ¿Qué onda, Mash? ¿Cómo estás? Bienvenido, perro En copa siempre te alcanza Ok Me voy a llevar a una A la escopeta, wey Uy Creo que me voy a llevar el sniper, eh Chile, yo soy bien rata El sniper, mal pedo, wey El WhatsApp que juega con casi puro sniper, ¿no? Sí En PC es más fácil usar el sniper, wey Te da mucha ventaja, wey Sí, wey, porque en PC ya es muy fácil utilizar pinche ratón, wey El sniper, wey Porque la mayoría de armas se buggean, wey Por eso el WhatsApp va a jugar con casi puro sniper siempre Ah, pero el follow, Fabrice Where are you from? We are the champions? Tafá, bro Hacen falta esas clases de English, piquinglish Huevo azul en todo el mapa, huevo roja en las cajas de las que mueren Huevo verde se activa en el último o penúltimo día en el mapa Ah, se van a activar entonces el último día, wey Los huevos verdes Gracias, Gus Huevo rojo en las cajas de los que mueren Ah, y los huevos rojos aparecen en los cadáveres Ojo Sí, sí, sí Creo que cuando haces kills, wey, así Matanos, espérate, wey Hay gente loco Dale, wey, ahorita los reviento Ya tú sabes, parce Muerto uno Ya tú sabes, parce Wey, ¿qué pedo? Aventaron una granada ¿Quién fue? ¿Fue esto tu edad? Déjamelo, chingo En corto, en corto, en corto, wey Dale, 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 dale Tengo granadas Ok Aventó granada, wey Le aventé granada, wey Dale, dale, dale Voy a ver si le doy con el sniper el movimiento No Sharm Ah, que creas trolleado El albino pro, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí a reventar, wey Ahora sí a reventar a los mancos, wey Las masas Muerto, wey Yo allí Aquí hay pistola de tratamiento Lanzapapas Huevo rojo a huevo Siempre sale el huevo, en el huevo Siempre sale el huevo en la caja Ahí está En el huevo, en el huevo Wey, espérate Déjame agarrar una boca Ahí está Está aquí Paredes glue, ¿cuántas? Hoy tengo cinco paredes glue, wey Agarren En la boca Voy a llevar esta cosa, wey Eh, loco ¿Qué me re...? What the fuck, man? Ah, es que ya no tengo espacio, wey Espérame, espérame, déjame tirar algo, wey Espérame Espérame, espérame, por favor Ah, así le llevo las balas, wey Parse Vámonos, ya, pues You don't speak English You speak English, my boy Gracias por el follow, mantecas Carechimba Cállese, carechimba Usted es un gonorrea Usted no sabe lo que está diciendo Usted no sabe hablar colombiano Usted da cringe Usted da cringe Dijo el juez Mande, wey ¿Qué me hace que matan? Usted es tryhard Se va solito a la barra ¿Crees, wey? ¿Es un platino agresivo, wey? ¿O un heroico campero? Wey, ¿tú qué prefieres ser, Alex? ¿Un platino agresivo ¿Un diamante agresivo, un heroico campero? ¿O un diamante... Eeeeh... Eeeeh... Equilibrado Un diamante equilibrado Ah, no sé, wey Chile y yo soy, este, no, pues Soy mante de agresividad Así que, pues, sí, wey, platino A la verga Platino a la huevo Mmm... Con caso put Gracias por el follow Venja, bienvenido Yo me aburro si campeo Yo también, wey, me aburro bien Bien machín Por eso no me gusta jugar el nuevo modo Porque es puro camper, wey Mira, ahí ya no sirve Si puedo respirar Pero no puedo sentir El olor de las cosas El olor de la mayoría de cosas Ya no las percibo Es normal Oye, dejo el tíner un rato Ay, no, wey Wey, él te estaba tomando en serio, wey Pero bueno, wey Yo te recomiendo que dejes del tíner Y... Uy, uno monstruo ¿Dónde, wey? ¿Dónde, dónde? Ah, no, wey Ese no es tu monstruo, wey Yo pensé que era botella No, yo también pensé que era De nosotros Uy, wey Qué bueno Sería darle un tiro En... En... Al carro monstruo En movimiento, wey Sería lo más mamón Que he hecho en mi vida Sí Muerto uno Uy, loco No, no, no No, mami Se me abrió la configuración Buena, wey Buena, perro Se la andan bien rifado Ahora andan bien traejar la raza, wey Uju ¿Qué es esto? Ahí está Eh, ¿quién ocupa vida, wey? Vente, pinche shadow ¿Dónde estás? Eh, ¿alguien tiene balas? Esme No, me olvido agarrar el pinche huevo Que sea, que sea Esa buena gente Yo no tengo ¿Por qué madre? Tengo mal ¿Por qué madre? Ppeu, 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 ppeu Saludas a mi perna fanadora Saludos Yo también tengo huevo XB Eh, eh, chaval Muerto, wey No, hay más gente atrás Loco, ya no se mueve Esta cosa se me buggeó Ay, se me desconectó el teclado, wey No mames Espérate No, 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 no Buena Gracias por robarme la kill ¿Quién fue? Vamos a chavar la cabeza y los mames Yeah, yeah 1825, wey A tres minutos de De que se acabara el tiempo Bueno, wey Yo, yo No, no, no 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 ße